5, 4, 3, 2, 1 Se dice fácil, 50 años de zapatero, fíjense nada más Fuera, tómala ahí mi querido Alejandro Castro Lua Ahí está nuestro mercado Nuestro nuevo mercado José María Pino Suárez Ahora, de este lado Vamos a saludar a nuestros amigos zapateros Este hombre que tiene aquí, que le deseo feliz año 50 años de zapatero, su nombre papi Ah, Isidro Mondragón Martínez ¿Cómo está don Isidro? Gracias a Dios ¿Su mensaje de año nuevo? Para todos mis clientes, que se la pasen bonito Don Isidro, ¿cómo la ha hecho estar 50 años en ese oficio tan bello? Dios me ha regalado esta sabiduría Porque nunca acaba uno de aprender de arreglar calzado Felicidades don Isidro Que le vaya muy bien Gracias, véngase para acá Justamente afuera del mercado Es todo un corredor de zapatero Mi hermano, ¿tu nombre? Germán Germán, ¿cuántos años de zapatero? Ah, poco, unos 15 Padre, ¿tu mensaje de fin de año? Ah, les deseamos feliz año a todos, a todo el estado ¿Qué bueno? Buenos deseos y que todo se cumpla Gracias, gracias, ahí está Germán De este lado, vean este hombre, es toda una leyenda El estilo con el que pinta el calzado ¿Cuántos años de zapatero? 30 años Padre, ¿tu nombre? Pedro Pedrito, ¿tu mensaje de fin de año? Que tengan un feliz año nuevo y un próspero año feliz Que nos vaya bien a todos A todo mundo Órale pues, Pedro, ahí está, véngase para acá Igual este hombre, especialista en el calzado de mujer Vean nada más ¿Cómo pone? Le da nuevamente vida al tacón Padre querido, ¿tu nombre? Hernán López Verónico Oye Hernán, ¿tu mensaje de año nuevo? Ah, que tengan un feliz año nuevo y que todo lo que deseen se les cumpla Padre, ¿cuántos años trabajando en zapatero? 40 años Casi nada, ¿verdad? Eso es todo Ahora, este, este es mi brother, mi negro ¿Qué hiciste negro? ¿Ya te compusiste o ahí seguimos? Ya nos compusimos Eso es todo Para la gente que nos está viendo, ¿tu nombre? Ignacio Pérez Hernández Nachito, ¿tu mensaje de fin de año? La verdad que, que sea muy, un año muy próspero para todo el mundo Que vengan cosas mejores Que vengan cosas mejores, exacto ¿Cómo sigues de salud? Bien, gracias a Dios, ahí ya vamos, poquito a poquito Me da gusto saludarte hermano, véngase ¿Qué pasó tío? Ya mi tío anda Es nada más el estilo Ven para acá Alejandro Tenemos que reconocer el trabajo de los zapateros Ellos usan todo este tipo, pues de herramientas con un filo muy especial Padre, ¿cuántos años de zapatero? Más de 13 años ¿Más de 13 años tu nombre? Lucio Gómez Lucio, ¿tu mensaje de año nuevo para tus clientes? Pues que la sigan pasando bien Y pues espero que el progreso de este año prosiga en el próximo Muchas gracias, ¿cómo te va aquí amigo? Pues bien, no me puedo quejar Qué bueno, gracias hermano, felicidades Y bueno, seguimos platicando, ya vamos a cerrar Ya vamos a cerrar Y nuevamente, especialista en el calzado de dama Mira mi querido Alejandro, para finalizar Todo lo que ellos hacen, lo hacen con mucho amor Adiós padre Con mucho amor, con mucho respeto, con tanta pasión ¿Cuántos años de zapatero? 30 años 30 años, ¿su nombre? Blas López Castillo Don Blas, ¿cuál sería su deseo para sus clientes de fin de año? ¿Cuál sería su mensaje? Que la pasen bien y que feliz año para ellos Qué bueno Don Blas, pues ahí lo dejamos Y ahí está Alejandro, vamos a regresar al estudio Hoy haciéndole un pequeño homenaje A todas esas personas que de pronto Se ponen aquí Mira, échame un camarazo Alex Para que vean Caiga la lluvia Cuando nos agarra abril el solecito Cuando nos agarra en mayo el sol Pues a veces las temperaturas son muy agresivas Y ellos tienen que buscar la forma de llevar Alimento para la familia Orgullosamente Ya ven para acá, hombre Ya te quedaste abriendo la boca ya con la chamacona ¿Tú trabajas aquí, amiga? No Ay, mira Ven, siéntate, mi amor Yo pensé que eras cliente Óyeme, ¿tu nombre? ¿Qué tiene tu nombre? Mariana Mariana, ¿cuántos años arreglaste los zapatos? Como tres años ¿Y por qué te volviste zapatera? Porque mi esposo es zapatera ¿Y dónde está tu esposo? Fue a comprar O sea, tu esposo y tú son zapateros Oye, amiguita, pues como no está tu esposo ¿Cuál sería tu mensaje de fin de año? Pues que se la pasen bien ¿Cuántos hijos tienes, Mariana? Dos Y gracias a este oficio sale para darle a los niños Sí, gracias a Dios De aquí comemos y de aquí bebemos todos los días Qué bueno, amiga Te respeto y te admiro Gracias Pues ahí está, yo pensé que eras cliente y no